¡Hola, people! ¿Cómo están todos? Soy Paty, si sean muy, pero muy bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos rumbo a... Río, su chanero. Y obviamente tenemos nuestro invitado especial de la jornada que es... ¡Costoso Bebé! Me sigue transportando en mi silla de ruedas humanas. ¡Hola! Soy un equipaje. Y como peso. ¡Hola! ¡Buen día, mi amor! ¡Buen día! ¡Hola, mi amor! ¡Arriba! Estamos en el barrio Santa Teresa. Estas son las escaleras. ¡Santa Teresa, escalera! Se hizo un artista para atraer a la gente que compre sus obras. ¡Uff! ¡Ay, casi me cago! Sería como una onda como el barrio La Boca de Buenos Aires o como la Loma de San Jerónimo en Paraguay. Está muy lindo y se venden muchas lindas cosas. ¡Quiero todo! Nos encontramos en la ciudad de Copacabana, Brasil. Yo dije ciudad de Copacabana, mamá. Los brasileros que han fallecido se ven estar retorciendo en su tumba. Bueno, en realidad estamos... Es tipo un barrio. No sé cómo se llama esto, por Dios. Bueno, mañana tenemos la misión de ir al Cristo Redentor. Hoy el día estuvo un poco nublado, un poco fresco. Ideal para dormir. Ustedes saben que me dormía aproximadamente... 20... De las 24 horas. Es toda la culpa de Costanzo que está demasiado gordito ya. Ay, no me deja hacer nada. Traje mi libro para leer que les recomiendo muchísimo. Es increíble. Se llama... El código de la inteligencia de Augusto Curry. Tuvimos un día genial. Comimos muchísimo. Yo estoy con las pastas y hoy tuve antojo de dulce de leche. Y no sabía cómo conseguir el dulce de leche acá en Brasil. Yo le decía al mozo, dulce de leche. Oh, oh, leche, leche. Ya le lleva, ya le lleva. No, dulce, dulce de leite. Leite, le, dulce, leite, leite, leite. Café. Enseguida. Lo que pasa es que yo soñé que estaba comiendo pan con dulce de leche. ¿Cómo me voy a soñar eso? Bueno, me desperté con ganas de comer pan con dulce de leche, ¿entendés? Y no había. Todo es culpa de Koki porque me odia porque mi antojo era dulce de guayaba. Me saturé del dulce de guayaba. Y mi antojo se volvió el dulce de durazno. Y ahora quiero dulce de leite. Y no sé cómo conseguir dulce de leche. En realidad, no entiendo un c***o portugués. Es demasiado difícil. Hoy le estaba diciendo al mozo. ¿Le puedo poner queso extra? Es el tipo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, boludo. Un ahí nomás. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? O sea... No, no hay gente. Casi nadie quiso venir ahí. Por Dios, el lugar está explotando. Lo que pasa es que es el primer día del sol. Por suerte acá hay escaleras mecánicas. Bueno, estamos saliendo del Cristo Redentor. Tengo que decir que fue una experiencia un poco estresante. Sobre todo por mi estado de gravidez. De todos modos, estuvo lindo. No. Solamente que hay una cantidad excesiva de gente porque... El tipo que llovió e hizo frío durante algunos días y ahora recién salió el sol. Así que todos dijeron... No. Lo que sí es que... Ya estamos saliendo. Hubito está en su lugar, por suerte. Y vamos a conocer un poquito lo que es la movida nocturna de Rio de Janeiro. Garotato y Panema. Mentira. No es Garotato y Panema. Pero es Rio de Janeiro. Está muy bueno. Hay muchísima gente de todo tipo. Les voy a mostrar un poquito ahora. Ella es María Paz. Una paraguaya en Rio de Janeiro. ¿Estás filmando? No. ¿A dónde nos vamos ahora? ¿Dónde es nuestro próximo destino? Descontrol. Vamos a hacer control. Vamos a estar en bajo. En bajo. Claro. Súper así portuñol. Portuñol. Abajo los arcos de la agua para ver qué está pasando por ahí. ¿Por qué son los arcos eso? ¿En qué sentido pico tiene? Los arcos eran un acueducto. No. Ah, el Mañame. De ahí. Y ahí llevan agua de las montañas de la provincia de Rio de Janeiro. Oh. Es un símbolo de nada más. Y luego está la movida nocturna cariosa. ¿Y qué edad hay que tener para venir acá a ser feliz? No hay edad. No hay edad. Esta es la zona más de los perros. Hay mucha actividad nocturna y juvenil. Incluso pueden venir también los chicos de la casa. Dicen que si uno tiene un poco más de dinero. O es así tipo más top. Así re hype. Te puedes ir a parrear a Ipanema. O también te puedes ir a parrear a Leblon. Obviamente no es nuestro caso. Así que vinimos luego a los Panchiños para conocer un poquinho. Y no sé si estoy lista para irme a dormir. Adelante el agua. Bueno, bueno, te relajas. Ahí va, ahí va, ahí va. Estas playas son las más lindas de todo Río de Janeiro. Se caracterizan por su agua cristalina. Y también porque tienen muchos más atractivos en materia de playa. Acá solamente vienen las estrellas. Entonces Koki y yo dijimos, obvio que ahí tenemos que estar. Allá vamos. ¿Qué tal estuvo el agua? Estamos en la catedral de Río de Janeiro. Esta catedral me encanta porque no usa aire acondicionado. Ni siquiera usa luces porque es autosustentable. Tiene tipo una especie de ventanas abiertas donde entra la luz y el aire. Y encima dicen que el Papa Francisco estuvo acá en el 2013 para el encuentro de la juventud. Qué linda te queda mi cartera. Dicen que entran 20.000 personas en esta catedral. Ustedes dicen que me puedo casar acá o no. Para que entren todos los seguidores. Como menos, ¿dónde estarían entrando las 20.000 personas? Bueno chicos, vamos cerrando estas hermosas vacaciones de familia. Espero que hayan aprovechado alguno de los consejos que les di. Si les gustó este video, no se olviden de compartirlo con sus amigos. También pueden darle like y suscribirse a mi canal. Esta fue mi experiencia en Río de Janeiro. Resumiendo, creo que es una ciudad que sí o sí tienen que conocer. Vale la pena. Es un poco cara en algunos sectores. Pero creo que si uno sabe rebuscarse, puede llegar a conseguir buenos precios. Sobre todo en hospedaje y en alimentación. El portugués es una materia pendiente en mi vida. Pero estaremos intentando aprender algunas palabriñas. Próximamente. Nos encontramos en un próximo video. Bye. Bye. Qué lindas. Están los mimos. No me acerco mucho porque no quiero pagar. Ay, re ratísima la tipa. Bueno, y esta es la actividad de los jóvenes como uno, se podría decir. Número un metodo. 개 unplug.